Una norteamericana exhibió en TikTok el comportamiento de compatriotas que visitan Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, México. En este video titulado Gringos siendo terribles parte 1, la joven aseguró pertenecer a un grupo en Facebook que se llama Puerto Vallarta, todo lo que necesita saber, en el que quienes lo integran hacen preguntas referentes a viajar este destino. La mujer contó que cuando en Puerto Vallarta es temporada alta, está lleno de estadounidenses y canadienses que viven en lugares fríos. Sin embargo, criticó los comentarios sin sentido que hacen en el grupo durante su estancia en el puerto y decidió compartirlos para que otras personas los vean. En el primero, alguien se queja de las aves que vuelan sobre la piscina y se hacen popó. Estamos en Puerto Vallarta, es una ciudad tropical, hay aves, comentó la joven en respuesta. ¿Por qué se quejan de las aves cuando tienen una alberca? Luego posteó otro comentario de alguien que buscaba rentar una casa a largo plazo y puso un presupuesto de 7 mil pesos mensuales. Otros miembros del grupo se burlaron del posteo, diciendo que lo puso en el grupo equivocado, que mejor se fuera a los barrios pobres y que con suerte en las zonas donde están los del grupo de Facebook se consiguen en 14 mil pesos mensuales. Esta respuesta realmente me hizo enojar, dijo la norteamericana. ¿Quién te crees que eres? Vete a los barrios pobres, vete al diablo. 7 mil pesos es mucho dinero por un departamento, puedes conseguir un departamento lindo por 7 mil pesos. Alguien más preguntó cómo presentar una queja por mucho ruido en un hotel. La joven respondió, si crees que es mucho ruido, regresa por donde viniste. Este video ya se ha vuelto viral y muchos de los comentarios van en el sentido de que lo mismo ocurre en otras ciudades, como en Los Cabos.